Hace apenas 7 meses que están en pareja. Sin embargo, el romance entre Guido Pella y Stephanie Demner fue tan fuerte que no solo ella lo acompaña a donde lo lleve el circuito internacional, sino que ya disfrutan de unas merecidas vacaciones juntos. El tenista y la modelo eligieron para su descanso las paradisíacas playas de las Islas Bahamas. Allí le siguen dando rienda suelta a su pasión. Las mejores vacaciones son con vos, arroba guido barra baja Pella, publicó ella en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que está abrazada al tenista. En tanto, él también le dedicó un romántico posteo al escribir, que no termine nunca todo esto, arroba Stephanie Demner, te amo. Punto. En definitiva, apenas dos muestras de esta suerte de luna de miel anticipada entre los jóvenes cuyo amor, al parecer por las imágenes y las publicaciones que comparten en sus redes sociales, tiene destino de altar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!